Sixto Gabin, presidente de la Asociación Dominicana de Profesores ADP en esta ciudad de San Francisco de Macorís, aseguró este martes que ya tienen una nueva fecha para la continuación del curso de oposición docente 2019. Bueno, así es, luego de varias reuniones, varias jornadas de la comisión bipartita de la ADP y el Ministerio de Educación, en la que se enderezaron entuertos y situaciones que habíamos denunciado de contenido de la prueba, así como también de la plataforma, se acordó de manera conjunta reiniciar la convocatoria al concurso a partir del día martes 2 del mes de julio. De manera que cada postulante, tanto a docente como a director, deberá estar revisando día por día la plataforma para que ubique la fecha que le corresponderá. Todas las fechas serán reprogramadas y las pruebas que habían sido tomadas anteriormente, el día viernes que se había suspendido el concurso, entonces serán también reprogramadas. Recordamos que el pasado viernes inició la primera etapa que fue suspendida por problemas técnicos. Malas, esperamos que con estos acuerdos y con estas correcciones que se hicieron, quienes manejan la plataforma, pues estén realmente pendientes a ella. La ADP estará con sus técnicos, estará participando con sus delegados y delegados técnicos también, dando seguimiento paso por paso a esta convocatoria, a concurso que reinicia a partir del 2 de julio. Para NTN, su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.